X Basaldúa, muchos siguen con la boca abierta y babeando porque ayer nos acompañó Maite Perroni, ya chicos, por favor. Ahora es momento de reír porque nos acompaña Julio Sandoval estando pero, que nos acompañó hace un buen rato cuando todavía estábamos en la terraza y por fin regresas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchachos. Ya no hace tanto frío, mira, traje chamarra por si acaso. Mira, traje esta chamarra porque dije, puta, me van a sacar aquí a la terraza y pues ya, me hago bolita. En pleno invierno. ¿Cómo han estado? Bolita ya está. Ya estoy, ya estoy. Ya empecé a bulearte. Ya empecé a bulearme, pero es que ya está viendo mi especial. O sea, de verdad ya está increíble el tema. Sí, ya sabe que se puede mandar conmigo. Oye, cuéntanos justo de Millennial de 40. El Millennial de 40, fíjense que ya empecé, bueno, grabé esto en julio, la verdad es que estaba esperando porque por ahí algunas cadenas, bueno, algunas plataformas queríamos ver si lo subían, todo. Y me desesperé un poco y llegó diciembre y dije, ¿sabes qué? Voy a estrenar el especial ya. 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 Entonces es un especial de stand-up comedy de una hora 16 minutos, la verdad es que está padrísimo, me encantó grabarlo. Lo grabé en Bataclan, aquí en una condesa. Y bueno, pues véanme, la verdad es que es mi especial de comedia, se van a divertir muchísimo. Maquito ya la está viendo. Sí, yo la empecé a ver ayer. Oye, y platicando de esto, generalmente es un espectáculo el que se graba o se graban varios o cómo, porque es una rutina que tienes. Es una rutina, fíjate que esta rutina tenía yo ya casi tres años con ella, aproximadamente dos años y medio con ella. Lo que haces como stand-up pero es al revés que los discos, ¿no? Los discos es, sacas el disco y luego te pones a dar conciertos para que conozcan el material. Acá es al revés, es escribes tu material de comedia, normalmente un stand-up pero ya más consolidado, hace una hora de stand-up, por lo menos, ¿no? Y la llevas para todos lados, la presentas, te presentas y te presentas y después grabas el especial de comedia para que lo saques y ese material se quema y empiezas a escribir uno nuevo. Ok. Que eso es lo que estamos, bueno, hoy estoy en el proceso de escritura para un nuevo material, ¿no? Oye, pero entonces ya tienes 43, porque ya lo hiciste hace tres años. No, fíjate que realmente tengo 45. Ah, entonces empezaste tarde, Julio, empezaste tarde. Sí, 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 se me llamaba mi vida en el 40 porque, bueno, también me pasan muchas cosas como cosas de tecnología y cosas con mis hijos y todo, ¿no? Entonces, sí. Sí, ¿cómo se te ocurrió esta idea? O sea, ¿cómo se te van ocurriendo los temas? La verdad es que es lo que vas viviendo, ¿sabes? Todos cargamos, ahora está el celular y apuntas tus chistes ahí, ¿no? Se me ocurrió cualquier cosa, pero la verdad es que stand-up comedy es todo acerca de, pues, tu vida. Mira, ¿qué haces en tu vida? ¿Cómo te diviertes en tu vida? ¿Qué te pasa? Entonces empiezo, tú ya lo viste, pero empiezo diciendo, soy gordo y vivo en una ciudad que no está hecha para nosotros los gordos. Y entonces explicas la problemática que hay alrededor de todo. O sea, es a través de tus problemas de lo que vives todos los días. Tal cual. O sea, eso del metrobús y así, te pasó el elevador de que saquen a tres flacos, ¿por qué me quieren sacar a mí? Sí, empiezas a decir, bueno, oye, a ver, cuando te subes a un elevador, los elevadores sentimos los gordos que nos hacen bullying, ¿no? Porque hay una placa que dice, máximo 700 kilos, 10 personas. ¿Se quieren que pesemos 70 kilos cada uno? A fuerza, cuando suena la alarma del elevador, ¿a quién voltean a ver? Pues sí. ¿No? Entonces, va a entrar a la placa. Claro, a la placa así de, ahí dice, señor, ¿eh? Ahí dice, exacto. Y de esas cosas van saliendo los chistes y van saliendo las cosas. Y bueno, ya tenemos una estructura y pensamos en comedia y lo hacemos mucho más rápido que lo normal. Este, hay cursos de stand-up. Yo doy cursos de stand-up, así que si quieren también entrar a un curso de stand-up, saber cómo volver tu vida a una risa, es terapéutico. Sí, cómo no. Porque te burlas de ti. Nuestro productor está interesado en cómo es un curso de stand-up, quiere tomar un curso de stand-up. ¿Cómo se lleva? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cuánto dura un curso? ¿Cómo vas trazando para hacer una rutina? Fíjate que es bien interesante. Estoy ahorita dando un curso que se llama Comedia y Clown, junto con Bobo Pelos de Escobeta, que le mando un gran abrazo a mi querido Iván Vega. Pero lo que hacemos es normalmente, nos enfocamos en los problemas de todos, ¿no? Yo les dejo hacer muchas listas de, a ver, ¿qué son las cosas que más te caen mal del mundo? ¿Qué son las cosas que más te caen mal de ti? ¿Qué no te gusta de ti, de tu cuerpo, de tu vida, de tu forma de ser? Y entonces nos enfocamos en ello. Y solo estás, si estás preparado de hablar del tema, puedes hablarlo. Porque también hay gente que dice, no, es que yo quiero hablar de que mi papá murió hace dos años. Y dice, espera, 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 espera. Sí, aguanta, aguanta. Aguanta, puede ser que esté chistoso, porque de la tragedia viene la comedia. Oye, claro. Ya, pero puede ser también que termines llorando en el escenario, ¿no? Si no estás preparado, sí, claro. Y también es de valientes, ¿no? O sea, porque tienes que aceptar tus defectos o cosas que te lastiman y ponerlas ahí para que los demás se rían. Correcto. Y que tú te rías también. ¿Sabes que sí? De hecho, terminé yo el especial y yo en septiembre me puse a dieta. He bajado 18 kilos. Imagínate yo cómo estaba. Entonces, este... O sea, ya no te va a servir tu material en unos meses. Es de lo que todo el mundo me dice, ¿y qué vas a decir cuándo? No, pues bueno, voy a escribir una rutina de que me puse a dieta. Y cuáles son los problemas de ponerte a dieta. Claro. Y entonces sacas material de tu vida, en general de todo, ¿no? Siempre hay de qué hablar. Órale. Oye, y en estos momentos que dices que de repente agarras su celular y escribes... Y esta pregunta se la voy a robar abajo porque me encanta cuando la hace. Es, ¿sabes cuándo tienes un buen chiste? O sea, ¿sabes cuándo es que dices, es que este sí va a ser un súper chiste? Sí, sí. Si te da gracia a ti, si te ríes tú hacia adentro, dices, puta, qué buena idea. Esto está buenísimo. Vas, lo sueltas en un show. Yo estoy probando mucho material ahora. El otro día justamente estaba desayunando y me muero de risa y mi hija me dice, ¿qué te pasa? Es que fíjate, se me ocurrió este chiste. Y se lo dices y ella se ríe en automático, eso suena retro. Es buen chiste. Sí va a pegar, sí va a pegar, ¿no? Sí, lo que te da risa a ti le va a dar risa al mundo. La verdad es que está padre. Pero hay unos casos que de repente se ríen de cada cosa y dices, ah, órale. O bueno, se ríen, ¿no? Exacto. También así de amargado. Exacto. Oye, Julio, ¿y cómo te lo aprendes? Que también me llama la atención, ¿cómo te aprendes la rutina y qué tanto espacio para improvisar hay cuando ya estás ahí? Fíjate que en el stand-up todo está preparado, pero sí es bien padre llegar a un lugar, a un bar, que es donde estás haciendo stand-up, y de pronto que suceda algo en el momento y que puedas improvisar, tienes que tener una mente muy ágil, mucha capacidad de retención para saber qué sigue y qué sigue y qué sigue. Cuando estrenas un especial, yo tengo que estrenar en enero, que estén invitados, los voy a invitar a mi show de enero para estrenar el nuevo show. Es, pues, creas tus bullets, los dejas en algún lugar donde estés viéndolos para saber qué sigue cuando es nuevo. Ya después con el tiempo te vas acordando en automático. Bueno, porque ya lo hiciste 45 veces, pero las primeras, o sea, es que te imagino en tu casa tipo así de, García Luna debe ser juzgado en México, García Luna debe ser juzgado en México, García Luna debe ser juzgado en México, García Luna debe ser juzgado en México. Exacto, exacto, qué buen ejemplo diste. No, la verdad sí te imaginé así. Sí, sí es así, es así. Oye, y en Millennial de 40, ¿qué otras problemáticas vemos? Porque yo me quedé en esa, ¿no? Sí, viste como 10 minutos y dices, no, bueno, pues, hablo de mi mamá, que mi mamá, todos fuimos educados como mi mamá de antes, ¿no? Esa que te educaba como policía judicial. ¿El chanclazo? Exacto, exacto, sí, de, ¡come! Exacto, exacto, hablo de mi mamá. Oye, ahora es maltrato. Ahora es maltrato, pero pues está bien padre, porque la verdad es así nos educaron. ¿El maltrato? El maltrato. En el maltrato, así de, ¿sabes bien? Si no hubieras puesto en tu rutina. Si no hubiera puesto en mi rutina que mi mamá era muy blandita, ¿no? O sea, de verdad, no me sabía educar, pero no, mi mamá era de, ¡come! ¿Y era de chanclara como de la idea de chanclara? No, claro, alguna vez me raspé por acá, me quemé con la alfombra, porque por evitar un chanclazo me tiré al piso como Rambo y terminé quemado de los codos. ¿Te fue peor? Exactamente, y se burlaba. ¡Ándele! Es karma, es karma, pero bien, o sea, todo eso. Luego hablo también de mi problema de viajar, los aeropuertos, los aviones, todo lo que te pasa, eso está muy gracioso. Y hablo de las mujeres, ¿no? Métate en caminos a once varas. Sí. Pero dijiste, ¿por qué eres? Majo, Majo puso car... No, pero te va a gustar porque les enseño a los hombres a entender a las mujeres. Ah, bueno. ¿Y se puede? ¿Si se puede? ¿En serio? Sí, claro, sí se puede, sí se puede. A ver, encínala a Pablo. Por ejemplo, por ejemplo, mi querido Pablo, cuando una mujer te digas, llegas a tu casa y te dice, mi vida, ¿cómo te fue en el trabajo? No vale nada más decirle, bien, y ya. No, 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 no. Ellas quieren detalles, detalles finos, ¿a poco no? Sí, sí, sí. Así de, ¿dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué estabas? ¿Cuántos hombres eran? ¿Cuántas mujeres? ¿De qué color tienen el pelo los hombres? ¿De qué color tienen el pelo las mujeres? ¿A qué sabía? ¿A qué olía? O sea, ese nivel de detalle, porque si no, su cabecita loca empieza a viajar y dice... Oye, pero ¿cómo que a qué sabía? ¿Y a qué olía? ¿A qué desgracia? ¿A poco no tienes ese nivel de detalle? O sea... Sí, pero si me contestas, eso tengo problemas, ¿no? No, ¿a qué sabía? Sabía café, porque estábamos tomando que era una puta, ¿no? Exacto. Olía a café. A café, a café. Exacto. O de pronto a sudor. Pensé que era persona. Sí, no. Olía a chilaquiles, ¿quién sabe por qué si nadie estaba con un chilaquile? Olía a jabón rosa. No, no es cierto. ¿Quién sabe por qué? Exacto. A jabón chiquito, dice. Pero, exacto, jabón chiquito, jabón chiquito. Pero de ese tipo de cosas, de las mujeres, enseñarles a los hombres a que... Den detalles, ¿no? O si tu mujer te dice, puedes, este... A ver, ¿sabes qué? Yo quítate, yo lo arreglo. Exactamente, te está diciendo eso que estás pensando. Inútil. Exacto, sí, sí, yo lo hago. A ver, inútil, quítate, yo lo hago, exactamente. O que no te pelees con una mujer, porque cuando tú te peleas con una mujer, ¿cómo es, Majo? Te dicen y tú le dices y le contestas. Imagínate que la hieres, ¿no? En ese momento, cuando hieres a una mujer pasan dos cosas. La primera es calambre, ¿no? Porque a poco no, de pronto dices, ay, hijo de... No, ¿qué me dijo? Y, ojo, el calambre las inmoviliza solo 20 segundos. Sí, exacto. Solo 20 segundos, ¿no? No es para siempre. No es eterno. Te tienes 20 segundos para volverte lámpara, correr a donde te den las piernas. Volverte lámpara. Sí, claro. Sí, claro. Porque, ¿sabes qué? Somos muy tontos. Nos quedamos festejando hoy por la sala, así de, a fuerza, le gané, le gané. Y reaccionan. Y reaccionan con una pregunta así de, a ver, ¿y yo qué me dijiste? Y no quiere decir que no hayan escuchado, sino quiere decir, a ver si tienen los pantalones, repítelo, un besito. Exactamente. A ver, ¿cómo? Y toda esa problemática la explico en el show, así que véanlo, véanlo. Se van a divertir muchísimo. Está en YouTube, está en YouTube. Búsquenme como Julio Sandoval Stand-Up y ahí les va a salir el especial. Y en algún momento ya hay pláticas porque lo que están haciendo ahorita es buscar alguna plataforma. ¿Ya estás en eso? Sí, sí, también. De pronto por ahí hay varias plataformas que están queriendo meter más contenido, todo el contenido que sea, ¿no? Y pues también sí estamos en pláticas. Qué bueno. Todos ellos, este, yo normalmente, bueno, me presento en los bares y todo, cada ocho días tengo shows, este, anoche tuve show, antenoche tuve show y así está padre, nos divertimos mucho. Sí, pues te la pasas riéndote, ¿no? Sí, claro. Oye, Julio, ¿no te ha pasado que se te olvida de plano tu rutina? Fíjate que ya no, al principio te pasa mucho. Al principio sí es de ching, y te bajas y dices, ay, se me olvidó decir este chiste y este otro y este otro que estaban buenísimos, ni modo, ni modo, ¿no? Oye, estaría chido que te pusieran un prompter. Sí, pues de pronto tú te lo fabricas con bullets ahí, pero... Y son como legos así, los vas poniendo arriba, abajo, como vas sintiendo. Sabes que eso tiene mucho su chiste, si tú no sabes acomodar bien tu rutina, tú mismo puedes tirar tu propia rutina. Tienes que poner un tema muy bueno al principio para que la gente levante, luego temas que son más o menos en medio, y el mejor hasta el final, ¿no? Por ejemplo, yo lo de las mujeres lo digo hasta el final, porque es muy bueno. Qué grosero. Y porque es muy real. Es que todo, ¿sabes que el stand-up es comedia de identificación, de observación? Entonces, mientras más te identifiques con lo que estás haciendo, la gente, más gente vas a abarcar, ¿no? Sí. De pronto hay gente que dice, es que yo hago comedia inteligente. Sí, pero nada más la entienden 5 de 20, ¿no? Exacto. ¿Para qué? ¿Nos estás llamando tontos, güey? No, no, pero por ejemplo, si yo te digo, a ver, les voy a decir la problemática de ir al súper. ¿Cuánta gente va al súper? Todas. Entonces, todos se van a identificar. Pues digo, voy a hablar de la mecánica cuántica. Y van a decir, perdón, ya me perdiste, bye. Sí, sí. Por ser muy inteligente, terminas no haciendo empatía con todos, ¿no? Oye, ¿cuántas horas vuelo llevas con esta rutina? ¿Llevo horas vuelo de esta rutina? Ajá. Desde hace dos años y medio, le he soltado fácil unas 600 veces. ¿600 veces? Órale, no, pues ya no se te olvida. Ya no se te olvida. Ya hasta sueñas con ella, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Sí, sí, sí. Eso es perfecto. ¿No te ha pasado que de repente dices así en una plática, así como el chiste de la rutina, porque va ahí de la nada? Sí, sí, claro. Y de hecho, es una de las maneras de que probamos material. De pronto tienes chistes nuevos, estás en reunión con amigos y sueltas como chiste. Si se ríen, dices, sí, sí, funciona. Sí, funciona. Te permítanme tantito, ¿no? Exacto, exacto. Más o menos, ¿cuánto tardas, Julián, en escribir una rutina? Del millennial de 40, tarda seis meses. Tiras mucho material a la basura. O sea, si haces una hora de rutina, tienes que escribir dos para que la mitad se vaya a la basura, porque no pega. Tienes que meter lo más fuerte de toda la rutina. Van a ver en el especial, tienes que sacar risas aproximadamente, una risa por minuto. Yo llegué a sacar hasta 20, cada 20 segundos una risa. Ah, súper bien. Y está padre, está padre. Hay unas zonas en el especial donde la gente, oye, es que ríe, y ríe, y ríe, y tú dices, bueno, está padre, ríe mucho. Es sana. Sí, totalmente. Oye, ¿y qué parte, te acuerdas de alguna parte que hayas dejado fuera? Sí, hay una, hay varias, hay muchas, muchas partes. Por ejemplo, hablo de mis hijos, tengo hijos, y había una parte que hablaba de que yo llevaba a mi hijo al fútbol y no pegaba mucho. Y me despegué del tema, dije, ah, no cae, bye. Y dejó de ir al fútbol el hijo. ¿Cómo vas al fútbol? Ya ni estudies. Búscate un deporte que funcione, que haga reír, niño, es de fútbol, nada. Exacto. Y ahorita, por ejemplo, estoy hablando... ¿Hasta donde te vas a fregar la rodilla? Exacto, ¿es para qué? Exacto. Ahorita, por ejemplo, estoy hablando mucho de que mi hija es gimnasta y eso cae. Eso cae muy bien. Es nuevo y yo digo que mi hija es gimnasta. Entonces, cuando me dijo que iba a ser gimnasta, empecé a pegar el desapego, a aplicar el desapego. Porque en esas actividades se muere la gente. Es que hay un elemento que se llama mortal. Nada que no sea mortal se llama mortal. Mortal al frente, mortal al atrás. Exactamente. Exacto. Si no hubiera problema con el... Se llamaría el no hay problema. Exactamente. No hay problema extendido al frente. Pues no hay problema, no se va a morir. Pero se llama mortal, ¿no? Sí, es cierto. Y a mi hija así de... Ay, ¿sigues viva? Hola, ¿cómo estás? Ay, qué bueno. Qué malo. Después de sus marometas. Oye, antes de que nos vuelvas a invitar nuevamente a ver tu espectáculo, si no hubieras sido comediante, ¿qué hubieras sido? ¿Lo has pensado? Sí, yo estudié sistemas. Entonces, estaría todavía en el área de sistemas y sigo en el área de sistemas. Ay, qué risa. Exacto, qué risa. Sabes que hay muchos estandoperos que antes eran de sistemas. Sí, es que antes no se podía vivir del estandop nada más. No, no, no. Ya, ya, ahorita, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Mira, ya para alimentar todo esto. Perfecto. No nos encontramos entonces. Encuéntrenme en mis redes sociales, en todas las redes sociales estoy como arroba soyjulio13, todo pegado, Instagram, Facebook, en todos lados, en Twitter. Mira, ahí está. Ahí está, así, arroba soyjulio13. Y el YouTube, entren a YouTube, pónganle Julio Sandoval Estandop y ahí va a salir mi especial. Seguro les va a gustar. Está bueno, ¿eh? Yo les digo. Yo les digo. Está bajo, que ya lo está viendo. Velo. Sí, lo voy a ver. Y me dices qué onda. Prometido. Si te gustó, ¿vale? Prometido. Muchísimas gracias. Súper, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a un corte. Regresamos, no se vayan. Ahora sí, vamos a un corte, no se vayan. Gracias. 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 ¡Gracias!